¿Cuántos de nosotros usaríamos una línea aérea desconocida, sabiendo que un alto porcentaje de sus aviones se caen? Conociendo esto, yo creo que me busco otro tipo de transporte. ¿Y usted qué haría? Pero cuando se trata de decisiones morales cotidianas, ¿cuántos prefieren correr el riesgo y quebrantar leyes espirituales, pensando, a mí nunca me pasará nada malo? Esto es especialmente verdad cuando se trata del comportamiento moral sexual. Lo que una vez era un comportamiento reservado solamente para la unión matrimonial, ha sido redefinido por la sociedad moderna como algo recreativo, para compartir cuando sea con el que a uno se le ocurra. Pero esta redefinición no ha llegado sin consecuencias desastrosas. Las enfermedades de transmisión sexual infectan a millones cada año, porque la gente prefiere correr riesgo sin importar lo que demuestran las estadísticas. La transmisión de enfermedades sexuales es tan alta que el Centro Americano de Control de Enfermedades alienta a todos los niños de 11 y 12 años a ser vacunados contra el virus del papiloma humano, y se estima que la mayoría de la gente sexualmente activa contraerán una o varias de las más de 30 cepas de VPH en el curso de su vida. Pero el VPH es solo una enfermedad sexual. Existen muchas más. Algunas, como el SIDA, son mortales. Otras tienen otras consecuencias, como el dolor y la infertilidad. Aunque para aquellos que son mutuamente monógamos en un matrimonio bíblicamente definido, no existe necesidad de preocupación. Considerando que existen tantos peligros acechando, y que existe un modo simple de evitarlos, uno pensaría que los seres inteligentes harían decisiones más inteligentes. Pero no es así. ¿Por qué tomamos decisiones altamente riesgosas quebrantando leyes morales invisibles, arriesgando la vida, la salud y la fortuna? ¿Qué pasa en una sociedad donde cada individuo decide por su cuenta lo que está bien o lo que está mal? ¿Está sufriendo esta sociedad un colapso moral? Acompáñenos. El siglo pasado ha visto dramáticos cambios en el comportamiento moral, especialmente en Norteamérica y en Europa. La mayoría de la gente en Norteamérica y en Europa tenía cierta conciencia de Dios al principio del siglo XX. Cristianos y judíos en cierto grado respetaban la Biblia, especialmente los diez mandamientos como guía para el comportamiento. Aunque ser más allegados a Dios no eliminaba el mal comportamiento, servía para templar las decisiones que hacía la gente. Pero durante la segunda mitad del siglo XX, la creencia en Dios y la moralidad en el occidente se deterioraron rápidamente. La gente comenzó a creer que los humanos podían decidir lo que estaba bien sin Dios. Esa idea de que los humanos pueden ser autogobernados se comenzó a infiltrar en el sistema educativo y judicial globalmente. Aunque la naturaleza humana nos dice que la gente hará lo que quiere sin considerar los principios morales si creen que pueden salirse con la suya. El mundo moderno se enorgullece de los avances científicos. Enviamos hombres al espacio y los retornamos sin inconvenientes. Creamos computadoras, celulares, aviones, lujosos cruceros que atraviesan los mares y cientos de otras invenciones que funcionan con las leyes físicas. Así como las leyes físicas invisibles que gobiernan el universo no pueden ser ignoradas sin consecuencias desastrosas. Los códigos morales de conducta de Dios no pueden ser ignorados sin dolorosas consecuencias desastrosas. Es por eso que continuamos con enfermedades venéreas, divorcios y angustias de a montones. Existió un tiempo cuando la mayoría de la gente pensaba que el adulterio estaba mal. No era que todos fueran fieles a sus esposas. Pero al menos existía la creencia entre la gente de que esa conducta era una violación de una promesa sagrada. La gente entendía que si la confianza entre los esposos se quebrantaba, una gran angustia lo seguiría. El adulterio era y todavía es una de las mayores causas de divorcio y de familias divididas. Quizás será por eso que uno de los diez mandamientos es No cometerás adulterio. Este mandamiento nos fue dado por un Dios amoroso para proteger a los seres humanos de tener que experimentar traición en la relación más íntima entre los seres humanos. Cualquiera que haya pasado por esto sabe a lo que me estoy refiriendo. El sexo fuera del matrimonio conlleva una multitud de problemas. El embarazo prematrimonial, una gran lista de enfermedades de transmisión sexual, la pobreza y el dolor de la traición y la separación, aunque parece que la mayoría hoy en día están dispuestos a tomar este riesgo, a pesar del hecho de que conllevará serias consecuencias. Pero el sexo sin matrimonio entre un hombre y una mujer es sólo el comienzo de nuestros delirios postmodernos. El matrimonio entre dos hombres o dos mujeres es ahora la última moda en el mundo occidental, y cualquiera que hable en contra de estas uniones es considerado un odioso y culpable del mayor pecado de los pecados postmodernos, ser sentencioso. Pero ¿cuáles son los hechos? ¿Es demostrar amor el celebrar y promover comportamientos que sólo traen dolor y sufrimiento? ¿Es una unión legal entre dos hombres o dos mujeres lo mismo que el matrimonio definido bíblicamente entre un hombre y una mujer? ¿Qué dicen los hechos? Permitamos que dos de los más prominentes activistas homosexuales, que fueron sin dudas los que más hicieron para vender la agenda homosexual a los americanos y al mundo, respondan a esta pregunta. Marshall Kirk y Hunter Madsen escribieron Tras la fiesta. El subtítulo resume el propósito de este libro. ¿Cómo América conquistará su miedo y odio hacia los gays en los noventas? Ellos explican bajo el subtítulo. Solo los hechos, madame. Consideraciones fisiopsicológicas. Las relaciones entre los hombres gays generalmente no duran mucho tiempo. Aunque la mayoría de los hombres gays están genuinamente preocupados con la necesidad de encontrar un amante. En otras palabras, todos buscan, pero nadie encuentra. ¿Cómo contabilizar esta paradoja? Parte de esto es causa de las características de la fisiología y la psicología del hombre, lo cual hace el emparejamiento sexual y romántico de un hombre con otro intrínsecamente menos estable que un emparejamiento de un hombre con una mujer. Perdón si la verdad duele. Continúan explicando. Como puede ver, el hombre gay tiene el peor de los dos mundos. Se ven uno a otro como un potencial competidor y como un simple objeto sexual. Que las amistades gays tiendan a ser incluso más superficiales que las heterosexuales no es una gran sorpresa. No somos grandes creyentes en la eficacia de la sensibilización contra tales problemas inherentes tan profundamente arraigados, pero pareciera que si se encontrara alguna ayuda para este problema, tendría que incluir dirigir al hombre gay, de algún modo, a verse uno a otro como seres humanos. Francamente, no somos tan optimistas. Hoy en día la Biblia no recibe demasiado respeto por la mayoría. Pero su instrucción de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer es sorprendentemente corroborado por Madsen y Kirk. Contrariamente a lo que se piensa, los requisitos bíblicos fueron dados por amor. Alentar a la gente a que continúen en un estilo de vida que los deje físicamente perjudicados y emotivamente vacíos no es obviamente la clase de amor que Dios quiere demostrar con sus leyes. Queda en claro al leer reflexivamente tras la fiesta que el estilo de vida homosexual no es muy alegre. Notemos esta alegación en la página 325. Desagradable o lo que sea, la vida y sus necesidades continúan, y entre esas necesidades está la necesidad del contacto humano y el deseo de un amante. Así, muchos aparentes devotos del sexo impersonal no son tal cosa. Por el contrario, son solo víctimas del estilo de vida gay, que simplemente no funciona. Debería agregarse que el sexo impersonal fuera del matrimonio entre heterosexuales también deja a sus víctimas físicamente perjudicadas y emotivamente vacías. El hecho es que la instrucción encontrada en el libro conocido como Biblia nos salva de una multitud de errores que traen consigo el sufrimiento humano. Pero hay otros hechos sorprendentes abordados por Madson y Kirk, y recordemos que estos hombres quisieron vendernos a nosotros que aceptemos, así es, que celebremos la homosexualidad. Al discutir la infidelidad, comienzan con el hecho de que existe en abundancia, pero que es un problema avasallador para los homosexuales. Si, como lo demuestran las estadísticas, al menos dos tercios de los hombres casados han sido en algún momento infieles a sus esposas, entonces, por seguro, la tasa de infidelidad de los hombres gay casados, dándoles suficiente tiempo, se acercaría al 100%. Esta es una admisión remarcable. Y la traición resulta en dolor, sea gay o no lo sea. Madsen y Kirk continúan diciendo, Además, la comunidad gay nunca ha tenido ninguna tradición de fidelidad. En nuestra experiencia, la infidelidad entre los hombres gay amantes a menudo inicia el principio del fin. Muchos amantes gay, aceptando lo inevitable, acuerdan tener una relación abierta. Es en realidad nuestra impresión que cuando las relaciones gay duran algo, es en una forma diluida, como resultado de tal acuerdo, aunque generalmente no tan descaradamente, pero generalmente no duran, y eventualmente, uno de los dos partícipes, encara hacia la puerta. Suficiente con el mito del feliz matrimonio homosexual. Los hechos demuestran lo contrario como hemos visto. Y no viene de los opositores al movimiento homosexual, sino de dos de los más prominentes activistas homosexuales que quisieron venderle a usted cómo debería pensar acerca de este tema. Justo cuando las fuerzas antibíblicas completaron su conquista del mundo occidental respecto al matrimonio homosexual y lesbiano, comenzaron a luchar por otro derecho. Nos es dicho que no solo debemos aceptar, sino complacer a los transexuales. Bruce Jenner, que ganó la medalla de oro en la Olimpiada de 1976 como varón, ahora nos es dicho que debemos llamarlo con un nombre de mujer. Solo el sugerir hoy en día que pueda haber algo anormal acerca de esta noción es suficiente para que los medios y las cobardes corporaciones se enfurezcan. Cualquiera que cuestione esta premisa debe ser llamado odioso. Esto fue vendido a los jóvenes y a adultos que deberían ser más conscientes. Pero medio siglo de gente con temor de ser sentenciosos y la presión de aceptar como normal el estilo de vida alternativo, junto con el declive de la creencia en Dios, han provocado estragos en nuestra cultura, donde todo vale, con excepción, de la verdad. ¿Pero qué nos dicen los hechos? Uno de los psiquiatras más respetados de América es el Dr. Paul McHugh, quien es un distinguido profesor universitario en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Él escribió en el Wall Street Journal, Aunque los legisladores y la prensa no estén favoreciendo ni al público ni a los transgénero al tratar a su confusión como un derecho que hay que defender en vez de un desorden mental que merece entendimiento, tratamiento y prevención. Este intenso sentimiento de ser transgénero constituye un desorden mental en dos respectos. El primero es que la idea de la desalineación del sexo es simplemente errónea y no corresponde con la realidad física. El segundo es que puede llevar a un nefasto resultado psicológico. Uno no puede dar por hecho la valentía que tuvo que tener el Dr. McHugh para escribir estas palabras y para que el Wall Street Journal las publicara. Pero este hombre sabe de lo que está hablando. El artículo continúa diciendo, La persona transgénero sufre un desorden de suposición como aquellos otros desórdenes conocidos por los psiquiatras. Con la persona transgénero, el desorden de suposición es que el individuo difiere de lo que le ha sido dado por naturaleza, ya sea lo masculino o lo femenino. Otras clases de desórdenes de suposición son aquellos que sufren de anorexia y bulimia nervosa, donde la suposición que se aparta de la realidad física es la creencia de una persona peligrosamente delgada de que tiene sobrepeso. Ciertamente todos estaríamos de acuerdo que sería irresponsable alentar a alguien que está sufriendo de anorexia que continúe en una dieta para perder peso. Eso sería inimaginable. El anorexico se ve a sí mismo irrealmente, no basado en hechos ni basado en la realidad, y no hay diferencia con el transgénero, no de acuerdo a esta eminencia de la psiquiatría, y no es el único. Otros altamente respetados psiquiatras y terapeutas también han hablado al respecto. Los individuos con un desorden de suposición, de acuerdo a un gran número de profesionales, la mejor manera de ayudarlos es a través de consultas para que regresen a la realidad. Es significativo saber que en los años 60, John Hopkins fue el primer centro de asistencia médica que llevó a cabo cirugías de reasignamiento de sexo, aunque detuvieron este procedimiento en la década subsiguiente después de un estudio que mostró que estos individuos no quedaban mejor que los que no se hacían la cirugía. Citando al Dr. McHugh nuevamente, ahora parece ser que nuestra antigua decisión fue inteligente. Un estudio en el 2011 en el Instituto Karolinska, en Suecia, produjo los resultados más iluminantes respecto a los transexuales, una evidencia que debería poner en pausa a los defensores. El estudio de largo término de hasta 30 años investigó a 324 personas que tuvieron cirugías de reasignamiento de sexo. El estudio reveló que a partir de los 10 años después de la cirugía, la persona transexual comienza a experimentar dificultades mentales en incremento. Lo más escalofriante es que la muerte por suicidio se elevó más de 20 veces por encima de la población comparable no transexual. Uno debe preguntarse, ¿es amoroso alentar a las personas que tienen un problema psicológico a que continúen en el mismo? ¿O no es que el mismo amor nos requiere que digamos la verdad? Estudios en la Universidad de Vanderbilt y la Clínica Portland, en Londres, mostraron que del 70 al 80% de los niños que están confundidos acerca de su género pierden ese sentimiento con el tiempo. Pero a los padres se los alienta a que tomen decisiones peligrosas para sus hijos a una edad temprana, contrarias a la naturaleza. Hay padres que crían a sus hijos como hijas y a sus hijas como hijos. Otros padres engañados intentan criar a sus hijos género-neutrales. Y lamentable y escalofriantemente, la docencia, los políticos, la prensa y las grandes corporaciones, o están de acuerdo con esta ridiculez, o la promueven. Muchos hoy en día consideran a la Biblia como anticuada y llena de mitos. Pero la mayoría de los que opinan esto nunca la estudiaron. El resultado es que muchos tienen fuertes opiniones de lo que no conocen o conocen poco. Ya sea que usted crea en la Biblia o no, notemos lo que realmente dice. De acuerdo a los primeros capítulos, nos informa que la vida humana comenzó con un hombre y una mujer. A Adán y a Eva les fue dado que eligieran. Podían creer en que Dios determinara lo que está bien y lo que está mal, o creer en sí mismos y en sus cinco sentidos. Eligieron rechazar a Dios y creer en sí mismos. La Biblia no es turbia cuando se refiere a las relaciones. Dice que Dios es el que nos creó como seres sexuales. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De acuerdo a estas pocas palabras, el hombre es más que simplemente un animal. Fue hecho a imagen de aquel quien lo creó. Además, el ser humano fue hecho de dos géneros, femenino y masculino. Esto es algo que debe ser obvio para todos nosotros. Pero como estamos viendo, aparentemente no es así. Los jóvenes están siendo endoctrinados de otro modo. Y muchos de sus padres lo aceptan como si fuera verdad. La situación se está poniendo cada vez más ridícula. La gente con cordura siente que algo anda terriblemente mal en este mundo. Y que está siguiendo una muy mala dirección. Y tienen razón. Estamos yendo por un camino extremadamente malo. ¿Qué hay detrás de este cambio cultural y hacia dónde se dirige? Las personas con cordura sienten que algo anda mal, pero se sienten perdidas y no saben qué hacer. Se preguntan por qué los comportamientos que antes eran corruptos, de repente, en una generación, son aceptados al por mayor. A causa de la intimidación de la prensa, escuelas y corporaciones y de sus prójimos, se preguntan si son los únicos que quedan con algún sentido común. No es que odien. Simplemente no están de acuerdo. Se preguntan por qué alentar comportamientos dañinos ha pasado a ser normal y el advertir con amor que son dañinos ha pasado a ser hablar con odio. ¿Por qué acontece esto? ¿Y hacia dónde se dirige? Poca gente ha leído algo de la Biblia. Y menos gente la ha leído por completo. Por lo tanto, sería una gran sorpresa para el no informado que las condiciones que vemos en el mundo presente fueron predichas hace dos mil años atrás. La Biblia predice que el hombre llegará a un punto cuando nuestro Creador deberá intervenir y detener este experimento, donde el hombre y la mujer hacen lo que se les ocurre y definen por sí mismos qué está bien y qué está mal. Para decirlo en otros términos, la completa rebelión y rechazo hacia Dios nos llevará a la total destrucción, si es que Dios no interviene, de toda vida inteligente en este planeta. Lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esto es lo que dice en el contexto de lo que es llamado el fin de esta era, como lo vemos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época? Hay numerosas referencias encontradas en la Biblia, registradas en distintos momentos por distintos profetas de este dramático tiempo futuro. Hace unos dos mil quinientos años atrás, el profeta Daniel se refirió a este momento con estas palabras. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Puede encontrar usted alguna descripción más exacta de nuestro tiempo, donde vemos una gran explosión de conocimiento y gente viajando de tal modo que supera todo tiempo precedente. Viajamos en trenes de alta velocidad, aviones de propulsión a chorro y toda clase de automóviles en números que son incontables. Algunos automóviles hoy en día se manejan por sí mismos. Nunca ha habido un tiempo siquiera cercano a lo que vemos hoy en transportación y conocimiento. ¿Quién puede negar que nuestra era calce perfectamente con esta descripción? Pero hay mucho más que nos es dicho de este mundo y lo que se nos aproxima. El profeta Jeremías habla de este tiempo como un tiempo de crisis de liderazgo. Habla de un tiempo cuando la tierra estará llena de adulterio, mentira e inmoralidad sexual. Luego hace una estremecedora declaración en Jeremías 23, versículo 20. Al final de los días lo entenderán claramente. Nos es dicho en Lucas 17, versículo 26, de una condición moral que acompañará estos últimos tiempos problemáticos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eran esos días? ¿Nos sorprendería si ese tiempo fuera como nuestro mundo de ahora? Nos es dicho en el libro de Génesis que la destrucción llegó al mundo de los días de Noé porque, como dice en el capítulo 6, versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. La Biblia además compara el fin de la era a otra forma o tiempo en Lucas 17, versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Para la gente de aquel tiempo, todo parecía funcionar normalmente, pero no había nada de normal en la forma en que vivían. Sodoma era conocida por su grosera perversión sexual. El término sodomizar viene de los pasajes bíblicos de la ciudad de Sodoma y del tipo de práctica que se realizaba ahí. Si usted siente que algo está yendo terriblemente mal en nuestro mundo, está absolutamente acertado. Una gran tribulación se acerca muy pronto a esta tierra. Hemos decidido continuar el experimento de rechazar a Dios y decidir por nuestra cuenta el bien y el mal. Y en gran parte parece que hemos elegido el mal por sobre el bien en la mayoría de los casos. ¡Gracias!